Según me he enseñado a ser una persona mucho más independiente y responsable, aprender a organizarme y aprovechar de mis tiempos, ya sea para estudiar, salir o hacer deporte, a definir mis prioridades en la vida. La formación es muy dinámica, o sea, las actividades que están haciendo es que no quieren crear un profesional que se rija bajo una teoría y unas reglas, sino más bien un profesional que sepa actuar en varios ámbitos. Yo me siento a gusto con la decisión que hice de venirme acá, de elegir la universidad, de elegir mi grado, que de verdad fue un reto. Todo cambio, obviamente al principio es difícil, pero que es increíble la cantidad de oportunidades, la cantidad de ventajas que te ofrecen la universidad y España como tal, que es una universidad que vale la pena, que no solo te va a proporcionar las herramientas para un mundo profesional, sino que de verdad se involucra contigo, te hace sentir que eres alguien, que eres parte de esta universidad y que definitivamente vale la pena venir aquí. Gracias. Gracias.